El Boeing 737 cubre el corto trayecto que hay entre Londres e Irlanda del Norte con 126 personas a bordo. Es uno de los aviones más seguros que existen. De repente, una serie de ruidos explosivos y grandes vibraciones agitan la aeronave. Acaba estrellándose a escasos metros de la pista de aterrizaje. Mueren 47 personas. Han sido víctimas de un atentado terrorista o de un desgraciado accidente. Ahora, mediante la tecnología informática más avanzada, analizaremos lo que falló exactamente en el vuelo 092. Los desastres no ocurren sin más. Son una cadena de sucesos críticos que desentrañaremos durante la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. Accidente aéreo en la autopista. Europa. Inglaterra. Londres. Hydro es el aeropuerto con más tráfico del mundo. 8 de enero de 1989. Es domingo por la tarde y muchos pasajeros vuelven a casa tras las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Las instalaciones están llenas a rebosar. En la terminal 1, los pasajeros de British Midland embarcan en el vuelo 092 con destino a Belfast, en Irlanda del Norte. Un viaje de una hora de duración bajo importantes medidas de seguridad. Nos encontramos en pleno auge de la campaña terrorista del IRA contra objetivos británicos. El IRA ha matado a 416 civiles en casi 20 años de violencia. El trabajador sanitario Gated Jones ha comenzado un nuevo empleo en Belfast hace tres semanas. ¿Puedo hacerle un plan de preguntas en materia de seguridad, señor? Los controles de seguridad forman ya parte de la vida diaria. Los que vivíamos en Irlanda del Norte en esa época estábamos más que acostumbrados a los controles de seguridad. Era una época en la que se extremaban las medidas de seguridad. Portaos bien y cuidad de vuestra madre. Adiós. El IRA no es la única razón para el incremento de la seguridad. En Lockerbie, Escocia, tres semanas antes, una bomba terrorista había destrozado un 747 de la Panam que volaba de Heathrow a Estados Unidos. La explosión mató a las 259 personas que iban a bordo y a otras 11 que había en tierra. Fue el peor atentado terrorista contra un avión estadounidense hasta la fecha. Las autoridades sospecharon que se trataba de un grupo terrorista árabe. Vamos a comprobar los instrumentos de vuelo. Los pasajeros del vuelo 092 se encuentran en manos del capitán Kevin Hunt, de 43 años. Es uno de los pilotos más experimentados de British Midland, con 25 años de vuelo a sus espaldas. Aérea acondicionado y paquetes de presurización en vuelo. Le acompaña el copiloto David McClellan, de 39 años. Pilotan un avión que solo tiene dos meses, pertenecientes a la nueva serie 400 del modelo Boeing 737. Boeing acaba de lanzar el nuevo modelo con una gran campaña publicitaria. Incluye muchas más mejoras que sus predecesores. Sus motores TFM56 son los más potentes de su categoría y la cabina dispone de la tecnología más avanzada, como pantallas de televisión informatizadas y lectores digitales que sustituyen a los tradicionales indicadores mecánicos. 7 y cuarto de la tarde. Tarjetas de embarque, por favor. 118 pasajeros suben a bordo y ocupan sus asientos. Frenos desconectados, arrancando motores 2 y 1. Adelante. El capitán Kevin Hunt arranca los motores 1 y 2. El modelo 400 todavía le resulta nuevo. Solo ha volado 23 horas con él. El copiloto David McClellan ya ha volado 53 horas. El cinturón, por favor. Está subiendo la presión del aceite. En la cabina principal, Gareth Jones ocupa un asiento junto al ala y la salida de emergencia. Perdone, señor. Un azafato le pide a Gareth Jones que lea las instrucciones de seguridad para que aprenda a abrir la salida de emergencia. Normalmente no le pedían a nadie que lo hiciera, pero estuvo muy amable y negarme habría sido de mala educación. La torre de control da permiso para despegar al vuelo 092. Vuelo 092, permiso para despegar. Viento de superficie 270 grados. Las condiciones atmosféricas son perfectas. Comprueba lo que falta. ¿Preparado? Preparado. El copiloto McClellan acelera los motores a toda máquina. Preparados para despegar. Sube la palanca. Palanca arriba. Arriba. 7.52 minutos de la tarde. El vuelo 092 de British Midland ya se encuentra camino de Belfast. 092, recibido. Los mantenemos a 2.000 metros. Debbie Griffith, de 24 años, es una de las seis azafatas que viaja a bordo. Estaba de guardia y sus jefes la avisaron en el último momento. Es azafata desde hace dos años. Me encantaba el trabajo porque me gustaba mucho conocer gente y a esa edad resultaba un estilo de vida muy atractivo. Unos minutos después de despegar, el personal de cabina empieza a repartir las bebidas. Una vez superado el despegue, el ambiente se relaja. Los pasajeros saben que aterrizarán en menos de una hora. 8 y 5 de la tarde. El avión lleva 13 minutos volando. Ha alcanzado una altura de 8.500 metros y pronto llegará a la altitud de crucero, fijada en 10.600 metros. Entonces, sin previo aviso, se produce un violento estallido. La aeronave comienza a vibrar violentamente. El vuelo rutinario se torna en la peor pesadilla de cualquier pasajero. En la cabina, el capitán Hahn y su copiloto MacLillan sienten la vibración. Y lo que es peor, huelen a humo. ¿Qué pasa? Se ha declarado un incendio a la torre de control que tenemos que iniciar el descenso. El humo solo puede penetrar en la cabina a través de los conductos del aire acondicionado. Y como en los 737 el aire lo hacen funcionar los motores, deducen que se trata de un fallo del motor. Y parece grave. El estudiante de 20 años, Kiran Dynan, está sentado junto a Lala, cerca del motor, y escucha un fuerte estruendo. Era una especie de martilleo, como si hubiesen metido un montón de cantos rodados en una lavadora. Justo detrás de la cabina, en la primera fila, se encuentran Nick Stevenson y Chris Thompson, socios comerciales, que vuelven a casa en Belfast. Notan la vibración y es tan intensa que temen que el avión se va a partir en dos. Parecía que hubiese alguien en el exterior tratando de abrirse paso dentro a mazazos, intentando romper el fuselaje con un mazo. Nos quedamos petrificados, lívidos. La azafata Debbie Griffiths se acuerda enseguida de la catástrofe de Lockerbie. Sentí pánico, porque lo primero que se me ocurrió es que se trataba de una bomba. Un sonoro estallido y fuertes vibraciones perturban el vuelo de un avión de British Midland en ruta hacia Irlanda del Norte. Sentado junto a Lala en la fila 14 se encuentra el trabajador sanitario Gated Jones, que está ocupado atendiendo a una pasajera con un ataque de pánico. Teresa, la señora que iba sentada a mi lado estaba muy asustada y me puse a hablar con ella para intentar tranquilizarla, pero también para calmarme yo, que estaba muy nervioso. Gated tiene motivos para estar preocupado. Su posición junto a Lala le permite ver lo que está ocurriendo fuera y lo que ve le llena de terror. Miré por la ventana y vi que donde debía estar el motor no había nada más que chispas. Desde sus asientos en la cabina el capitán y el copiloto no pueden ver ninguno de los dos motores y no saben nada de las chispas. Como todos los pilotos tienen que fiarse de su instrumental de vuelo para diagnosticar cualquier problema. Los instrumentos del nuevo modelo 400 de 737 no les resultan familiares, pero son de tecnología punta. Hunt y McLellan analizan las pantallas e indicadores de vuelo, diagnostican que se trata de una avería de uno de los motores y apagan el motor averiado. El estruendo y las vibraciones cesan de inmediato. El 737 vuelve a funcionar con normalidad, pero la normativa de seguridad exige que aterrice lo antes posible. Vamos a girar hacia East Midlands. El control del tráfico aéreo le permite efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de East Midlands a solo 10 minutos de distancia. Control, vuelo 092, nos dirigimos al aeropuerto para aterrizaje de emergencia. Recibido, vuelo 092, desciendo a nivel de vuelo 120. 8 y 10 de la tarde. Señoras y señores, soy el capitán Kevin Hunt. Habrán notado que hemos tenido ciertos problemas con el avión. El capitán se dirige a los pasajeros para tratar de tranquilizarlos. Les cuenta que ha apagado el motor averiado. Por lo tanto, por desgracia, no podremos continuar el vuelo hacia Belfast. Les dice que dentro de 10 minutos se encontrarán en tierra y a salvo. Se trata de un simple aterrizaje rutinario. Gareth Jones se tranquiliza al comprobar que el motor ha dejado de emitir chispas. Piensa que el capitán tiene todo bajo control. 8 y 17 minutos de la tarde. El avión desciende hasta los 2.000 metros y se encuentra a 8 minutos del aterrizaje. 1-6-0, nivel de vuelo 4-0. Un minuto después, la torre de control pide al capitán Hunt que gire a la derecha para alinearse con la pista. Midland, vuelo 092, desciende a una altitud de 1.000 metros. Descendiendo a 1.000 metros. Es la maniobra final y el personal de cabina se sienta durante los últimos minutos. 8 y 20 minutos. Se escucha otro violento estruendo. Los pasajeros se dan cuenta de que el ruido debe proceder del otro motor que le queda al avión. Todo el avión sufrió una convulsión, como si algo lo hubiese parado en seco en pleno vuelo. Se meló la sangre en las venas. Ahora las vibraciones son peores que nunca. Las vibraciones eran fortísimas. Casi no podía distinguir a Chris y eso que le tenía sentado al lado. Recuerdo que pensé que si el avión seguía vibrando así, iba a partirse en pedazos. Ackman, recuerdo que estaba completamente aterrorizada y no sabía lo que pasaba. La torre de control permite al capitán Han descender a 600 metros. Tiene que aterrizar antes de que el segundo motor se pare del todo. ¿A qué velocidad vamos? Tenemos un problema con el motor restante. Entonces, se hace el silencio. El segundo motor se ha apagado. Los pasajeros saben que van a estrellarse. Recuerdo el ruido del viento que rozaba el avión con una especie de ulular. Entonces, el avión se desplomó y comenzó a caer como si fuese una montaña rusa. Pensé que no podíamos hacer nada. Que había llegado nuestra hora. El capitán Han ha perdido ambos motores. Sin impulso hacia adelante, el avión pierde la batalla contra la gravedad. Hunt ordena al copiloto que trate de restablecer la potencia. McLean comienza la operación de reignición, pero están perdiendo altura con gran rapidez y el motor izquierdo se incendia. Intenta encender el otro. No funciona. El 737 cae a tierra. La palanca de control del capitán Han comienza a agitarse violentamente. El sistema de advertencia de proximidad al suelo le avisa de que está bajando demasiado deprisa. Los pilotos pueden ver la pista de aterrizaje a menos de dos kilómetros, pero más cerca del avión hay otra hilera de luces. Son las luces de la autopista M1, la principal arteria de transporte norte-sur del Reino Unido. Si se estrellan contra la autopista, la cifra de víctimas será catastrófica. Pero el capitán Han no tiene elección. Están a punto de tocar tierra. Alguien dijo, Dios mío, vamos a morir todos. 8 y 24 minutos. El vuelo 092 de British Midlands está a menos de un minuto del aeropuerto de East Midlands. El capitán Han puede ver las luces de la pista, pero ha perdido ambos motores y uno de ellos está en llamas. Su única esperanza es mantener el avión en el aire el tiempo suficiente para llegar a la pista. Hace 10 minutos que los pasajeros no tienen noticias del capitán, pero saben que van a estrellarse. Me pasaron por la mente un montón de tonterías, como quién va a cortar ahora el césped. Parte de mi cerebro me decía que nos íbamos a estrellar, y parte me decía que era imposible que algo así pasase. El capitán Han puede ver la aldea de Keyworth. Eleva el morro del avión para tratar de prolongar el descenso y evitar estrellarse sobre el pueblo. El 737 sobrevuela la población a solo 60 metros de altura. Me di cuenta de que acababa de ver un campanario, que iba montado en un avión y acababa de ver por la ventana que estábamos a la altura de una iglesia. Pero más allá de Keyworth se encuentra la autopista M1. Si el capitán logra cruzar los seis carriles de la carretera, la seguridad de la pista de aterrizaje se encuentra solo a 900 metros. Enciende el otro. Usa el otro. No funciona. Ponlo en marcha. No se puede. Pero ya no puede mantener el avión en el aire por más tiempo y efectúa un anuncio a los horrorizados pasajeros. Prepárense para un aterrizaje de emergencia. Prepárense para un aterrizaje de emergencia. Dijo, tápense la cabeza, prepárense para un aterrizaje de emergencia. Y por el tono de su voz recuerdo que me tapé la cabeza y supe que había acabado todo. Justo antes de chocar contra el suelo recuerdo que pensé que nadie sobrevive a los accidentes de avión y me pregunté si yo lo haría. A 30 metros de la autopista, la cola del avión golpea el suelo y salta en pedazos por el aire. El avión aplasta los árboles que bordean la autopista. Fue horrible. Parecía que no se acababa nunca. Me quedé sin aire. Se arrastra a lo largo de la carretera destrozando una farola del lateral. Choca contra el arcén exterior de la M1 y se parte en tres trozos. Solo me acuerdo de que me aplastaron por todas partes. Luego se hizo un silencio sepulcral. El avión se detiene a tan solo 900 metros de la pista de aterrizaje. El capitán Han ha logrado cruzar la autopista por los pelos. Aunque parezca increíble, en el momento del accidente no circulaba ningún coche. Entre los escombros de la sección intermedia del avión se encuentran los supervivientes Gated Jones y su vecina de asiento, Teresa. Iban sentados junto al ala, la parte más resistente del avión. Gated ni siquiera ha resultado herido de gravedad. No puede creerse su buena suerte, pero el peligro aún no ha pasado. Cuando abrí los ojos vi que había un arbusto incendiado debajo del ala y me di cuenta de que era peligroso, porque las alas están llenas de combustible y nosotros estábamos justo encima. Así que decidí que había que salir de allí lo antes posible. Es un milagro que los más de 5.000 litros de combustible que lleva el avión no hayan ardido. Pero ahora el combustible se está saliendo de los tanques dañados y uno de los motores continúa en llamas. Si el combustible se prende fuego, los supervivientes no podrán escapar. Habiendo sobrevivido al accidente aéreo, sucumbirían a las llamas. Gated Jones trata desesperadamente de abrir la salida de emergencia, pero no lo consigue. Menos mal que al final me acordé de las instrucciones que me habían dado. Tiré de la palanca, después tiré de la puerta y luego la empujé hacia afuera. Antes del accidente, Gated prometió a Teresa que si sobrevivían al impacto, él la sacaría de allí. Recuerdo que volví a meter la cabeza por la ventana y le grité a Teresa que me diese la mano. Entonces salió una mano pequeña de la oscuridad y me agarró. Jones regresa al avión para buscar más supervivientes, pero se encuentra con un espectáculo dantesco. Escombros retorcidos, heridos pidiendo auxilio y cuerpos fúnebremente silenciosos. Había gente que luchaba por salir y gente que no se movía nada. A estos últimos te podías imaginar lo que les había pasado. Es uno de los recuerdos que me perseguirán hasta la tumba. En la fila 1, en la sección frontal del avión, los socios Nick Stevenson y Chris Thompson están vivos. Chris está inconsciente y gravemente herido. Pero Nick enseguida se recupera. Lo primero que pensé fue que estaba vivo y después que iba a haber un incendio y que había que salir de allí. Se encuentra sin fuerzas para ayudar a Chris y cuando intenta levantarse, un fuerte dolor en la pierna izquierda se lo impide. Sin embargo, sabe que tiene que superar el dolor para salir. En esas situaciones la fuerza que te da el instinto de supervivencia es increíble. Sabía que tenía que salir y que iba a poder hacerlo. Eso era lo único que me importaba. Encuentra una abertura en el fuselaje y pide socorro a los coches que pasan. Me dijeron que no pasaba nada, que ya estaba a salvo y me llevaron al arcen. En la sección frontal, la azafata Debbie Griffith se encuentra atrapada entre los escombros. Está malherida y sabe que el principal peligro es el fuego. No podía respirar y me sentía como si me estuviese muriendo. Luchaba por sobrevivir. Pensaba que los motores iban a explotar en cualquier momento y pedí que el humo llegase pronto hasta mí para que acabase todo lo más rápido posible. Y el estudiante Kiran Dynan está colgado del borde de la sección intermedia. Se encuentra gravemente herido y semiconsciente. Todos los asientos de delante de mí habían desaparecido. No había nada más que escombros. Son las ocho y media. Cinco minutos después del accidente, los bomberos llegan al lugar del siniestro. Empiezan a cubrir la zona con una capa de espuma. Los bomberos gritaron que habían conseguido apagar las llamas de los motores y entonces supe que tenía posibilidades de sobrevivir. En dos minutos, el fuego está controlado y comienzan las labores de rescate. Los bomberos registran el avión en busca de supervivientes. Se enfrentan a la dura tarea de identificar a los pasajeros vivos y a los muertos. Me desperté con una linterna en los ojos y oí que decían, este está vivo. Luego me volví a desmayar. Sacan a Kiran Dynan del avión y lo conducen al hospital. Ocho horas después del accidente, los bomberos rescatan al último superviviente del vuelo 092 de British Midland. Son las cuatro y veinte de la mañana. De los 126 pasajeros del avión, 39 fallecen en el acto. Ocho más mueren más tarde en el hospital. Entre los supervivientes se encuentran los dos pilotos, McLellan y Hunt. Ambos están gravemente heridos. El capitán Hunt está paralizado. Los supervivientes han descrito lo que pasó y han alabado la destreza de los pilotos. Pero, ¿qué ha podido causar que un avión recién estrenado se estrelle? Una posibilidad es un sabotaje terrorista. Solo han pasado tres semanas desde la explosión de un 747 de Panham sobre el pueblo escocés de Lockerbie, que mató a 270 personas. ¿Habrá derribado este avión otra bomba? Ahora, recapitularemos los hechos de aquel día fatídico y profundizaremos en la investigación para desvelar qué fue lo que falló realmente. Una avanzada simulación por ordenador nos conducirá a donde no llega ninguna cámara, al corazón de la catástrofe. Eddie Trimble es el investigador jefe del Departamento de Investigaciones de Accidentes Aéreos del Reino Unido. Ha intervenido en las principales investigaciones de desastres aéreos ocurridos en los últimos 30 años. Cuando llega la noticia del accidente de Keyworth, Trimble y su equipo de nueve investigadores aún se encuentran en Lockerbie, examinando los escombros del avión de Panham. Temen que se trate de un nuevo atentado terrorista en suelo británico. Trimble llega al lugar del siniestro alrededor de la medianoche, unas cuatro horas después de la tragedia. Pasa el tiempo y no haya ninguna pista que indique la presencia de explosivos. Los investigadores se centran en la posibilidad de un fallo mecánico. Los supervivientes han declarado que fallaron los dos motores. Parece increíble, pero los medios de comunicación enseguida se hacen eco de esta teoría. Los expertos dicen que las posibilidades de que ambos motores se estropeen al mismo tiempo en un avión nuevo son de una entre un millón, pero parece ser que eso fue lo que ocurrió anoche. Eddie Trimble sabe que si ambos motores fallaron a la vez, las consecuencias serán tremendas. Hay 18 nuevos 737 en servicio y todos podrían estar volando con un fallo fatal. Los investigadores tienen que averiguarlo lo antes posible. Los testigos presenciales le relatan los últimos instantes del avión. Informan acerca de llamas en el motor izquierdo del 737. Trimble empieza a examinar el motor izquierdo, pero no es una tarea fácil porque el impacto lo ha dañado seriamente. Enseguida descubre algo que no tiene nada que ver con el choque. Las aspas de la turbina están fracturadas o gravemente dañadas. Trimble concluye que fragmentos de las aspas partidas penetraron en el interior del motor con consecuencias trágicas. Tiene que enviar los restos del motor izquierdo a que los examinen con mayor detenimiento para averiguar qué destrozó las aspas de la turbina. Ahora, Trimble y su equipo se centran en el motor derecho, que según las grabaciones de la cabina del piloto fue el primero que falló. Inspeccionan sus mecanismos internos y tras una larga evaluación llegan a una conclusión definitiva. Trimble se da cuenta de que cuando el motor izquierdo comenzó a fallar, la tripulación se equivocó y en su lugar apagó el motor derecho, que funcionaba perfectamente. La investigación se ve alterada por completo. Lo que causó el accidente del vuelo 092 de British Midland no fue un atentado terrorista ni un fallo simultáneo de ambos motores. Fue un catastrófico error humano. El asombroso descubrimiento conmociona al mundo de la aviación. ¿Cómo pudieron apagar el motor equivocado dos pilotos tan experimentados? Trimble sabe que el avión pertenece a la nueva serie 400 del modelo 737 lanzada el año pasado. El copiloto McLellan ha volado en él 53 horas y el capitán Hahn solo 32. ¿Podría la falta de familiaridad de los pilotos con el nuevo modelo haber provocado la muerte de 47 personas? Para averiguarlo, Trimble tiene que examinar todos los detalles de los hechos acaecidos. Mediante las grabaciones de voz de la cabina comienza a estudiar todas las decisiones que tomaron los pilotos. Acabamos de apagar el motor izquierdo. La potencia se ha restablecido por completo. A las 8 y 5 de la tarde, justo 20 minutos antes del accidente, una de las aspas de la turbina se fractura y sus fragmentos penetran en el interior del motor. Provoca daños internos en el mismo, desequilibrándolo por completo. El motor comienza a agitarse violentamente, haciendo temblar todo el avión. El motor izquierdo está gravemente dañado. Es cuestión de minutos que deje de funcionar del todo. La tripulación siente las vibraciones y huele el humo que se ha filtrado a través de los conductos del aire acondicionado. Asumen erróneamente que se ha producido un incendio en uno de los motores. El capitán Han pregunta en qué motor se ha originado el problema. La respuesta grabada revela el primer eslabón de una desastrosa secuencia de hechos. El copiloto MacLillan comienza a decir que el izquierdo, pero luego cambia de opinión. No, es el motor derecho. Billy Trimble necesita averiguar por qué MacLillan dudó y acabó decantándose por el motor equivocado. Sabe que los pilotos no pueden ver los motores físicamente y tienen que fiarse de los instrumentos de vuelo para sus diagnósticos. Los instrumentos de vuelo del nuevo modelo 400 tienen pantallas e indicadores de cristal líquido en lugar de los tradicionales aparatos mecánicos. ¿Se equivocaron Han y MacLillan al interpretar los datos de los nuevos aparatos de vuelo? El nuevo panel de control dispone de un indicador que marca las vibraciones de ambos motores. Estos indicadores siempre han sido un elemento habitual del modelo 737, pero el de la serie 400 tiene un aspecto distinto. En el nuevo modelo, la aguja de medición es digital y gira alrededor del exterior del indicador en vez de alrededor de su interior, como ocurría en los modelos anteriores. Además, no es mayor del tamaño de una moneda. Trimble averigua que tanto Han como MacLillan asistieron a un curso de formación de un día sobre el nuevo modelo. Pero ninguno de los dos recibió formación sobre el sistema de instrumentación del motor con un simulador de vuelo. Ninguno de los pilotos tuvo la ocasión de volar en un simulador y probar los sistemas de instrumentación del motor para aprender cómo funcionaban normalmente y, lo que es más importante, cómo operaban en condiciones anormales. La falta de familiaridad de los pilotos con los instrumentos de vuelo explica que no interpretasen el problema correctamente. Pero sigue siendo un misterio. ¿Por qué llegaron a la conclusión de que era el motor izquierdo el que estaba averiado? Las grabaciones de la cabina proporcionan a Trimble una nueva pista. ¿No hueles a algo? ¿A qué huele? ¿No lo hueles? Sí que huele a algo. Cuando los pilotos huelen el humo, saben que la única forma de que haya llegado a la cabina es a través de los conductos del aire acondicionado. ¿Puedes olerlo? Se ha declarado un incendio. De acuerdo con su experiencia, el capitán sabe que en el 737 lo que hace funcionar el aire acondicionado es el motor derecho y asume que el fuego procede de allí. Pero Boeing ha introducido un cambio en la serie 400. El nuevo sistema de aire acondicionado opera con la energía de ambos motores. 8 y 7 de la tarde. Y confundidos por el humo, los pilotos fallan por segunda vez a la hora de diagnosticar el problema. El copiloto MacLillan apaga el motor derecho que funciona perfectamente. Todo parece haber quedado bajo control. El estruendo y las vibraciones se detienen. Señoras y señores, hola, les habla el capitán. Como habrán observado, hemos registrado cierta cantidad de humo que... El capitán, más tranquilo, habla a los pasajeros para explicarles lo que ha pasado. Como resultado, hemos apagado el motor derecho. Pero la mención del motor derecho confunde a muchos pasajeros. El estudiante Kiran Dynan ha visto chispas y llamas que salían del motor izquierdo. Me pareció raro que apagasen el motor derecho cuando era el izquierdo el que estaba ardiendo. Pero los pilotos no pueden ver físicamente los motores desde la cabina. Algunos de los pasajeros que sí los veían tenían que haberles advertido qué motor estaba en llamas. Los investigadores quieren saber por qué Kiran y otros pasajeros no corrieron la voz de alarma. Pensé que el piloto era un profesional y que sabría lo que estaba haciendo. Trimble y su equipo concluyen que la confianza en la profesionalidad del piloto impide que los pasajeros den la alarma. Pero los investigadores se enfrentan a otro misterio. ¿Por qué pareció que se había arreglado la avería cuando se apagó el motor derecho? Para averiguarlo, Eddie Trimble y sus compañeros tienen que investigar a fondo el mecanismo del motor de propulsión del 737. Todos los 737 tienen un sistema automático de control de la velocidad de crucero que mantiene la velocidad constante al enviar al motor la cantidad adecuada de combustible. Para apagar el motor derecho, el copiloto tiene que desactivar este sistema automático para manejar el avión de forma manual y recortar poco a poco la potencia. Trimble sospecha que en ese paso rutinario se encuentra la clave del accidente. Investiga la caja negra para ver cómo actuaron exactamente los motores controlados por ordenador en ese instante crítico. Lo que averigua sobre el comportamiento del piloto automático explica por qué el avión parecía volar con normalidad a pesar de llevar un motor gravemente dañado. Es un hallazgo capital. Ahora, el equipo de investigación puede reconstruir lo que ocurrió a bordo del vuelo 092 en los segundos previos a la catástrofe. 8 y 5 de la tarde. Un fragmento del aspa de la turbina penetra en el motor izquierdo y lo daña gravemente. Además, la velocidad de la turbina se ve reducida. El piloto automático reacciona bombeando más combustible al motor dañado para tratar de mantener la velocidad de crucero. Esto provoca que el motor se agite violentamente y produzca chispazos. Las chispas producen que el exceso de combustible entre en ignición y se ocasione un incendio que causa las llamas que observan varios pasajeros. 8 y 7 minutos. Confundidos por el humo que sale del aire acondicionado, los pilotos diagnostican erróneamente el origen del problema. El capitán Han ordena apagar el motor derecho, que funcionaba a la perfección. El copiloto desactiva el piloto automático y a continuación apaga el motor derecho. Inmediatamente, las vibraciones cesan y el humo desaparece. Ahora, Eddie Trimble ya sabe por qué. Los datos de la caja negra revelan que cuando se desactiva el piloto automático para apagar el motor derecho, ambos motores vuelven a funcionar mediante el sistema de navegación manual. Los sensores internos del motor izquierdo averiado indican que está girando a menor velocidad de la normal, lo que desencadena una reducción del flujo de combustible. Una vez nivelado el flujo de combustible que puede absorber el motor, las vibraciones y las llamas desaparecen. Parece que el motor izquierdo funciona con normalidad cuando en realidad sufre una grave avería. Lógicamente, los pilotos piensan que han solucionado el problema. Lo que no saben es que se ha solucionado al desconectar el piloto automático, no al apagar el motor derecho como ellos piensan. Ese efecto en particular del piloto automático ocasionó que los pilotos creyesen que habían solucionado el problema al apagar el motor derecho supuestamente averiado. El hecho de que el comportamiento del piloto automático confundiese a los pilotos a la hora de identificar el motor averiado supone toda una revelación para el equipo de investigación. Y están a punto de descubrir cómo un nefasto capricho del destino acaba con la última posibilidad que tenían de salvarse. Apagando el motor izquierdo. Eddie Trimble tiene que encajar una pieza más del rompecabezas. ¿Por qué no se dio cuenta la tripulación de que habían apagado el motor equivocado en los 20 minutos transcurridos entre la crisis inicial y el aterrizaje? Examinando con todo detalle las grabaciones de la cabina, Eddie Trimble averigua un hecho descorazonador. Faltan 12 minutos y 15 segundos para el desastre. El avión parece haber recuperado la normalidad, pero la experiencia del capitán Han le dice que tras una crisis de vuelo hay que revisar todas las decisiones para comprobar que no se cometieron errores. ¿Qué ha pasado? Se han producido fuertes vibraciones. Pero cuando comienza a revisarlas, le interrumpe la torre de control. 092, los informes indican que el viento sopla hacia el oeste a cinco nudos. Le permiten descender a 1200 metros para aterrizar dentro de 12 minutos. El capitán no continúa revisando las decisiones tomadas. Si hubiera proseguido su labor, tal vez habría descubierto el error. Pero desperdició esa última oportunidad para impedir el accidente. Solo faltan cuatro minutos y 40 segundos. Ya podemos aproximarnos. Vamos a reducir la velocidad a 190. Los pilotos incrementan la potencia del motor izquierdo para controlar el descenso. Lo que no saben es que ese último acto constituye un golpe mortal para el motor. El incremento de la velocidad provoca que se desprendan más fragmentos de la turbina que ocasionan mayores daños dentro del motor. Ya he aumentado la marcha. Tenemos un problema. Estamos perdiendo potencia en el otro motor. El motor se está empezando a desintegrar y la pista de aterrizaje todavía está a 21 kilómetros de distancia. Falta un minuto. El motor deja de funcionar del todo y se prende fuego. Tenemos un fuego en el motor número uno. Olvídate de él. Intenta arrancar el otro. Arráncalo. Al capitán Han se le ha acabado el tiempo. Ha perdido ambos motores. Desesperado, intenta volver a arrancar el motor derecho aprovechando la velocidad del avión para hacer girar las aspas del motor. No funciona. Arranca. No arranca. No funciona, Kevin. Pero es demasiado tarde. La velocidad del aire no es lo bastante rápida. Han levanta el morro para alargar el planeo del avión. Mantiene la aeronave en el aire lo bastante como para sobrevolar el pueblo de Keyworth. Pero sabe que ya no puede hacer nada más. Faltan 10 segundos para el impacto. El capitán Kevin Han efectúa su anuncio final. No funciona. Prepárense para un aterrizaje de emergencia. Listos para un aterrizaje de emergencia. A las 20 horas, 24 minutos y 43 segundos, el vuelo 092 de British Midland se estrella contra el arcén de la autopista M1 a 185 kilómetros por hora. El avión se detiene a justo 900 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Pero cinco meses después del accidente tiene lugar una última revelación. Un descubrimiento estremecedor que paraliza en tierra a los más de 30 nuevos Boeing 737 Serie 400 que hay operando en el mundo. Junio de 1989. Cinco meses después del accidente de Keyworth, otros dos Boeing 737 Serie 400 sufren sendas averías idénticas en las aspas de las turbinas. En ambos casos, los pilotos interpretan las señales correctamente y aterrizan sin problemas. Las autoridades de aviación civil han prohibido esta noche que continúen los vuelos de todos los 737 Serie 400 de Gran Bretaña. Las autoridades de aviación civil de todo el mundo toman medidas urgentes similares para inspeccionar los motores de todos los aviones de ese modelo. CFM, el fabricante del motor, descubre un fallo de diseño en las aspas de las turbinas. Cuando funcionan a máxima potencia, a más de 7.600 metros de altura, la baja densidad del aire provoca una vibración que no se había detectado con anterioridad. La presión resultante puede provocar fracturas. Resulta que el motor nunca se había probado en vuelo. La Serie 400 del 737 es una simple mejora de la Serie 300 y solamente se ha probado en el laboratorio. No era obligatorio realizar pruebas de vuelo. Si lo hubiera sido, se habría detectado el efecto potencialmente catastrófico de la vibración sobre las aspas. La empresa CFM tiene que corregir el defecto en el motor en 99 unidades de la Serie 400 del modelo 737. Las leyes de aviación actuales exigen que los fabricantes prueben en vuelo todos los motores nuevos. Unos 18 meses después del accidente de Keyworth, la comisión de investigación hace público su informe. Concluye que los pilotos cometieron un error al apagar el motor equivocado, pero que existían circunstancias atenuantes. Los pilotos no habían recibido entrenamiento en simuladores de vuelo para la Serie 400 de los 737. Esto acarreó que la primera vez que se enfrentaron a una emergencia fue en la vida real. Los indicadores de vibraciones no eran lo bastante claros y ningún miembro de la tripulación de la cabina de pasajeros alertó a los pilotos de las llamas del motor izquierdo. De otro modo, el accidente se habría evitado, pero para los supervivientes, los miembros de la tripulación son unos héroes. Fue una pena que estuviésemos tan cerca de conseguirlo y no lo lográsemos. Los dos pilotos se arriesgaron mucho e hicieron todo lo posible. Estuvieron a punto de lograrlo, pero no pudo ser. Es muy frustrante. Las lecciones aprendidas en Keyworth han tenido amplia repercusión en la seguridad de la aviación civil. Boeing rediseñó el panel de control de sus nuevos aparatos para que fuesen más fáciles de interpretar. Ahora es obligatorio que los pilotos se entrenen con un simulador cuando se reforma el diseño de una aeronave. Y ahora, todos los programas de formación de las líneas aéreas del mundo incentivan la plena comunicación entre los pilotos y la tripulación del avión, sobre todo en situaciones de emergencia. De los 126 pasajeros y tripulantes que iban a bordo, 47 perdieron la vida. Los supervivientes nunca podrán borrar ese recuerdo de sus memorias, pero han reconstruido sus vidas. Chris Thompson y Nick Stevenson se recuperaron de sus heridas y continúan haciendo negocios juntos en el norte de Irlanda. Kiran Dynan está casado y tiene una hija pequeña. Aún me sigo preocupando por las cosas, pero ya no tanto como antes. Creo que tuve la mala suerte de que me pasara una desgracia una vez y es muy difícil que me vuelva a tocar. Debbie Griffith abandonó su profesión de azafata y se hizo enfermera. Sobrevivir a un accidente aéreo te cambia la vida. Ahora disfruto más del momento. Siempre he sido una persona positiva, nunca me he amargado. Ni me he preguntado por qué me tocó a mí, por qué tuve que ser yo si no soy nadie especial. Las heridas físicas que sufrió Gated Jones aquella noche fueron leves, pero las cicatrices emocionales todavía le acompañan. Me sentía culpable. No sabía por qué me había salvado yo y no otro. No sabía qué había hecho de especial. Y hoy en día sigo sin saber por qué me salvé, aparte de por haber tenido la suerte de escoger el asiento adecuado. El Boeing 737 sigue siendo el avión más popular. En la actualidad, un 737 despega cada cinco segundos en algún lugar del mundo. Su estadística de siniestralidad es una de las mejores del planeta. Tom McLellan sienten la vibración. Y lo que es peor, huelen a humo. ¿Qué pasa? Se ha declarado un incendio. Y a la torre de control que tenemos que iniciar el descenso. El humo solo puede penetrar en la cabina a través de los conductos del aire acondicionado. Y como en los 737 el aire lo hacen funcionar los motores, deducen que se trata de un fallo del motor. Y parece grave. El estudiante de 20 años, Kiran Dainan, está sentado junto a Lala, cerca del motor, y escucha un fuerte estruendo. Era una especie de martilleo, como si hubiesen metido un montón de cantos rodados en una lavadora. Justo detrás de la cabina, en la primera fila, se encuentran Nick Stevenson y Chris Thompson, socios comerciales, que vuelven a casa en Belfast. Notan la vibración y es tan intensa que temen que el avión se va a partir en dos. Parecía que hubiese alguien en el exterior tratando de abrirse paso dentro a mazazos, intentando romper el fuselaje con un mazo. Nos quedamos petrificados, lívidos. La azafata Debbie Griffiths se acuerda enseguida de la catástrofe de Lockerbie. Sentí pánico, porque lo primero que se me ocurrió es que se trataba de una bomba. Un sonoro estallido y fuertes vibraciones perturban el vuelo de un avión de British Midland en ruta hacia Irlanda del Norte. Sentado junto a Lala en la fila 14 se encuentra el trabajador sanitario Gareth Jones, que está ocupado atendiendo a una pasajera con un ataque de pánico. Teresa, la señora que iba sentada a mi lado, estaba muy asustada y me puse a hablar con ella para intentar tranquilizarla, pero también para calmarme yo, que estaba muy nervioso. Gareth tiene motivos para estar preocupado. Su posición junto a Lala le permite ver lo que está ocurriendo fuera y lo que ve le llena de terror. Miré por la ventana y vi que donde debía estar el motor no había nada más que chispas. Desde sus asientos en la cabina, el capitán y el copiloto no pueden ver ninguno de los dos motores y no saben nada de las chispas. Como todos los pilotos, tienen que fiarse de su instrumental de vuelo para diagnosticar cualquier problema. Los instrumentos del nuevo modelo 400 de 737 no les resultan familiares, pero son de tecnología punta. Hunt y McLellan analizan las pantallas e indicadores de vuelo, diagnostican que se trata de una avería de uno de los motores y apagan el motor averiado. El estruendo y las vibraciones cesan de inmediato. El 737 vuelve a funcionar con normalidad. Rescate. Los bomberos registran el avión en busca de supervivientes. Se enfrentan a la dura tarea de identificar a los pasajeros vivos y a los muertos. Me desperté con una linterna en los ojos y oí que decían este está vivo. Luego me volví a desmayar. Sacan a Kieran Dainan del avión y lo conducen al hospital. Ocho horas después del accidente, los bomberos rescatan al último superviviente del vuelo 092 de British Midland. Son las 4 y 20 de la mañana. De los 126 pasajeros del avión, 39 fallecen en el acto. Ocho más mueren más tarde en el hospital. Entre los supervivientes se encuentran los dos pilotos, McLellan y Hunt. Ambos están gravemente heridos. El capitán Hunt está paralizado. Los supervivientes han descrito lo que pasó y han alabado la destreza de los pilotos. Pero, ¿qué ha podido causar que un avión recién estrenado se estrelle? Una posibilidad es un sabotaje terrorista. Solo han pasado tres semanas desde la explosión de un 747 de Panan sobre el pueblo escocés de Lockerbie que mató a 270 personas. ¿Habrá derribado este avión otra bomba? Ahora, recapitularemos los hechos de aquel día fatídico y profundizaremos en la investigación para desvelar qué fue lo que falló realmente. Una avanzada simulación por ordenador nos conducirá a donde no llega ninguna cámara, al corazón de la catástrofe. Eddie Trimble es el investigador jefe del Departamento de Investigaciones de Accidentes Aéreos del Reino Unido. Ha intervenido en las principales investigaciones de desastres aéreos ocurridos en los últimos 30 años. Cuando llega la noticia del accidente de Keyworth, Trimble y su equipo de nueve investigadores aún se encuentran en Lockerbie, examinando los escombros del avión de Panam. Temen que se trate de un nuevo atentado terrorista en suelo británico. Trimble llega al lugar del siniestro alrededor de la medianoche, unas cuatro horas después de la tragedia. Pasa el tiempo y no haya ninguna pista que indique la presencia de explosivos. Descarta el terrorismo como causa del accidente. Esto no es otro Lockerbie. Mueren 47 personas. Han sido víctimas de un atentado terrorista o de un desgraciado accidente. Ahora, mediante la tecnología informática más avanzada, analizaremos lo que falló exactamente en el vuelo 092. Los desastres no ocurren sin más. son una cadena de sucesos críticos que desentrañaremos durante la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. Accidente aéreo en la autopista. Europa. Inglaterra. Londres. Hydro es el aeropuerto con más tráfico del mundo. 8 de enero de 1989. Es domingo por la tarde y muchos pasajeros vuelven a casa tras las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Las instalaciones están llenas a rebosar. En la terminal 1 los pasajeros de British Midland embarcan en el vuelo 092 con destino a Belfast, en Irlanda del Norte. Un viaje de una hora de duración bajo importantes medidas de seguridad. Nos encontramos en pleno auge de la campaña terrorista del IRA contra objetivos británicos. El IRA ha matado a 416 civiles en casi 20 años de violencia. El trabajador sanitario Gareth Jones ha comenzado un nuevo empleo en Belfast hace tres semanas. ¿Puedo hacerle un plan de preguntas en materia de seguridad, señor? Los controles de seguridad forman ya parte de la vida diaria. Los que vivíamos en Irlanda del Norte en esa época estábamos más que acostumbrados a los controles de seguridad. Era una época en la que se extremaban las medidas de seguridad. Portaos bien y cuidad de vuestra madre. Adiós. El IRA no es la única razón para el incremento de la seguridad. En Lockerbie, Escocia, tres semanas antes una bomba terrorista había destrozado un 747 de la Pan Am que volaba de Heathrow a Estados Unidos. La explosión mató a las 259 personas que iban a bordo y a otras 11 que había en tierra. Fue el peor atentado terrorista contra un avión estadounidense hasta la fecha. Las autoridades sospecharon que se trataba de un grupo terrorista árabe. Vamos a comprobar los instrumentos de vuelo. Los pasajeros del vuelo 092 se encuentran en manos del capitán Kevin Hunt de 43 años. Es uno de los pilotos más experimentados de British Midland con 25 años de vuelo a sus espaldas. Aérea acondicionado y paquetes de presurización en vuelo. Le acompaña el copiloto David McClellan de 39 años. Pilotan un avión que solo tiene dos meses pertenecientes a la nueva serie 400 del modelo Boeing 737. Boeing acaba de lanzar el nuevo modelo con una resienta durante los últimos minutos. 8 y 20 minutos. Se escucha otro violento estruendo. Los pasajeros se dan cuenta de que el ruido debe proceder del otro motor que le queda al avión. Todo el avión sufrió una convulsión como si algo lo hubiese parado en seco en pleno vuelo. Se meló la sangre en las venas. Ahora las vibraciones son peores que nunca. Las vibraciones eran fortísimas. Casi no podía distinguir a Chris y eso que le tenía sentado al lado. Recuerdo que pensé que si el avión seguía vibrando así iba a partirse en pedazos. Ackman recuerdo que estaba completamente aterrorizada y no sabía lo que pasaba. La torre de control permite al capitán Han descender a 600 metros. Tiene que aterrizar antes de que el segundo motor se pare del todo. ¿A qué velocidad vamos? Tenemos un problema con el motor restante. Entonces se hace el silencio. El segundo motor se ha apagado. Los pasajeros saben que van a estrellarse. Recuerdo el ruido del viento que rozaba el avión con una especie de ulular. Entonces el avión se desplomó y comenzó a caer como si fuese una montaña rusa. Pensé que no podíamos hacer nada que había llegado a nuestra hora. El capitán Han ha perdido ambos motores. Sin impulso hacia adelante el avión pierde la batalla contra la gravedad. Han ordena al copiloto que trate de restablecer la potencia. MacLillan comienza la operación de reignición pero están perdiendo altura con gran rapidez y el motor izquierdo se incendia. Intenta encender el otro. No funciona. El 737 cae a tierra. La palanca de control del capitán Han comienza a agitarse violentamente. El sistema de advertencia de proximidad al suelo le avisa de que está bajando demasiado deprisa. Los pilotos pueden ver la pista de aterrizaje a menos de 2 kilómetros pero más cerca del avión hay otra hilera de luces. Son las luces de la autopista M1 la principal arteria de transporte. Entonces salió una mano pequeña de la oscuridad y me agarró. Jones regresa al avión para buscar más supervivientes pero se encuentra con un espectáculo dantesco escombros retorcidos heridos pidiendo auxilio y cuerpos fúnebremente silenciosos. Había gente que luchaba por salir y gente que no se movía nada a estos últimos te podías imaginar lo que les había pasado es uno de los recuerdos que me perseguirán hasta la tumba. En la fila 1 en la sección frontal del avión los socios Nick Stevenson y Chris Thompson están vivos. Chris está inconsciente y gravemente herido pero Nick enseguida se recupera. Lo primero que pensé fue que estaba vivo y después que iba a haber un incendio y que había que salir de allí. Se encuentra sin fuerzas para ayudar a Chris y cuando intenta levantarse un fuerte dolor en la pierna izquierda se lo impide sin embargo sabe que tiene que superar el dolor para salir. En esa situación es la fuerza que te da el instinto de supervivencia es increíble sabía que tenía que salir y que iba a poder hacerlo eso era lo único que me importaba. Encuentra una abertura en el fuselaje y pide socorro a los coches que pasan. Me dijeron que no pasaba nada que ya estaba a salvo y me llevaron al arcén. En la sección frontal la azafata Debbie Griffith se encuentra atrapada entre los escombros. Está malherida y sabe que el principal peligro es el fuego. No podía respirar y me sentía como si me estuviese muriendo. Luchaba por sobrevivir. Pensaba que los motores iban a explotar en cualquier momento y pedí que el humo llegase pronto hasta mí para que acabase todo lo más rápido posible. Y el estudiante Kiran Dynan está colgado del borde de la sección intermedia. Se encuentra gravemente herido y semiconsciente. Todos los asientos de delante de mí habían desaparecido. No había nada más que escombros. Son las ocho y media. Cinco minutos después del accidente los bomberos llegan al lugar del siniestro. Empiezan a cubrir la zona con una capa de espuma. Los bomberos gritaron que habían conseguido apagar las llamas de los motores y entonces supe que tenía posibilidades de sobrevivir. En dos minutos el fuego está controlado y comienzan las labores de rescate. Los bomberos registran el avión en busca de supervivientes. se enfrentan a la dura tarea de identificar a los pasajeros vivos y a los muertos. Me desperté con una linterna en los ojos y oí que decían este está vivo. Luego me volví a desmayar. Sacan a Kieran Dainan del avión y lo conducen al hospital. Ocho horas después del accidente los de la velocidad constante al enviar al motor la cantidad adecuada de combustible. Para apagar el motor derecho el copiloto tiene que desactivar este sistema automático para manejar el avión de forma manual y recortar poco a poco la potencia. Trimble sospecha que en ese paso rutinario se encuentra la clave del accidente. Investiga la caja negra para ver cómo actuaron exactamente los motores controlados por ordenador en ese instante crítico. Lo que averigua sobre el comportamiento del piloto automático explica por qué el avión parecía volar con normalidad a pesar de llevar un motor gravemente dañado. Es un hallazgo capital. Ahora el equipo de investigación puede reconstruir lo que ocurrió a bordo del vuelo 092 en los segundos previos a la catástrofe. 8 y 5 de la tarde Un fragmento del aspa de la turbina penetra en el motor izquierdo y lo daña gravemente. Además la velocidad de la turbina se ve reducida. El piloto automático reacciona bombeando más combustible al motor dañado para tratar de mantener la velocidad de crucero. Esto provoca que el motor se agite violentamente y produzca chispazos. Las chispas producen que el exceso de combustible entre en ignición y se ocasione un incendio que causa las llamas que observan varios pasajeros. 8 y 7 minutos Confundidos por el humo que sale del aire acondicionado los pilotos diagnostican erróneamente el origen del problema. El capitán Han ordena apagar el motor derecho que funcionaba a la perfección. El copiloto desactiva el piloto automático y a continuación apaga el motor derecho. Inmediatamente las vibraciones cesan y el humo desaparece. Ahora Eddie Trimble ya sabe por qué. Los datos de la caja negra revelan que cuando se desactiva el piloto automático para apagar el motor derecho ambos motores vuelven a funcionar mediante el sistema de navegación manual. Los sensores internos del motor izquierdo averiado indican que está girando a menor velocidad de la normal lo que desencadena una reducción del flujo de combustible. Una vez nivelado el flujo de combustible que puede absorber el motor las vibraciones y las llamas desaparecen. Parece que el motor izquierdo funciona con normalidad cuando en realidad sufre una grave avería. Lógicamente los pilotos piensan que han solucionado el problema. Lo que no saben es que se ha solucionado al desconectar el piloto automático no al apagar el motor derecho como ellos piensan. Ese efecto en particular del piloto automático sin impulso hacia adelante el avión pierde la batalla contra la gravedad. Hunt ordena al copiloto que trate de restablecer la potencia. McLellan comienza la operación de reignición pero están perdiendo altura con gran rapidez y el motor izquierdo se incendia. Intenta encender el otro. No funciona. El 737 cae a tierra. La palanca de control del capitán Hunt comienza a agitarse violentamente. El sistema de advertencia de proximidad al suelo le avisa de que está bajando demasiado deprisa. Los pilotos pueden ver la pista de aterrizaje a menos de dos kilómetros pero más cerca del avión hay otra hilera de luces. Son las luces de la autopista M1 la principal arteria de transporte norte-sur del Reino Unido. Si se estrellan contra la autopista la cifra de víctimas será catastrófica. Pero el capitán Hunt no tiene elección están a punto de tocar tierra. Alguien dijo Dios mío vamos a morir todos. 8 y 24 minutos el vuelo 092 de British Midlands está a menos de un minuto del aeropuerto de East Midlands. El capitán Hunt puede ver las luces de la pista pero ha perdido ambos motores y uno de ellos está en llamas. Su única esperanza es mantener el avión en el aire el tiempo suficiente para llegar a la pista. Hace 10 minutos que los pasajeros no tienen noticias del capitán pero saben que van a estrellarse. Me pasaron por la mente un montón de tonterías como quien va a cortar ahora el césped. Parte de mi cerebro me decía que nos íbamos a estrellar y parte me decía que era imposible que algo así pasase. El capitán Hunt puede ver la aldea de Keyworth eleva el morro del avión para tratar de prolongar el descenso y evitar estrellarse sobre el pueblo. El 737 sobrevuela la población a solo 60 metros de altura. Me di cuenta de que acababa de ver un campanario que iba montado en un avión y acababa de ver por la ventana que estábamos a la altura de una iglesia. Pero más allá de Keyworth se encuentra la autopista M1. Si el capitán logra cruzar los seis carriles de la carretera la seguridad de la pista de aterrizaje se encuentra solo a 900 metros. Enciende el otro. Usa el otro. No funciona. Ponlo en marcha. No se puede. Pero ya no puede mantener el avión en el aire por más tiempo y efectúa un anuncio a los horrorizados pasajeros. Prepárense para un aterrizaje de Emerto se cometieron errores. ¿Qué ha pasado? Se han producido fuertes vibraciones. Pero cuando comienza a revisarlas le interrumpe la torre de control. 092 los informes indican que el viento sopla hacia el oeste a cinco nudos. Le permiten descender a 1200 metros para aterrizar dentro de 12 minutos. El capitán no continúa revisando las decisiones tomadas. Si hubiera proseguido su labor tal vez habría descubierto el error. Pero desperdició esa última oportunidad. la velocidad para impedir el accidente. Solo faltan cuatro minutos y 40 segundos. Ya podemos aproximarnos. Vamos a reducir la velocidad a 190. Los pilotos incrementan la potencia del motor izquierdo para controlar el descenso. Lo que no saben es que ese último acto constituye un golpe mortal para el motor. El incremento de la velocidad provoca que se desprendan más fragmentos de la turbina que ocasionan mayores daños dentro del motor. Ya he aumentado la marcha. Tenemos un problema. Estamos perdiendo potencia en el otro motor. El motor se está empezando a desintegrar y la pista de aterrizaje todavía está a 21 kilómetros de distancia. Falta un minuto. El motor deja de funcionar del todo y se prende fuego. Tenemos un fuego en el motor número uno. Olvídate de él. Intenta arrancar el otro. Arráncalo. Al capitán Han se le ha acabado el tiempo. Ha perdido ambos motores. Desesperado, intenta volver a arrancar el motor derecho aprovechando la velocidad del avión para hacer girar las aspas del motor. No funciona. Arranca. No arranca. No funciona, Kevin. Pero es demasiado tarde. La velocidad del aire no es lo bastante rápida. Han levanta el morro para alargar el planeo del avión. Mantiene la aeronave en el aire lo bastante como para sobrevolar el pueblo de Keyworth. Pero sabe que ya no puede hacer nada más. Faltan 10 segundos para el impacto. El capitán Kevin Han efectúa su anuncio final. No funciona. Prepárense para un aterrizaje de emergencia. Listos para un aterrizaje de emergencia. A las 20 horas 24 minutos y 43 segundos el vuelo 092 de British Midland se estrella contra el arcén de la autopista M1 a 185 kilómetros por hora. Midland 092 les llamamos desde el radar de East Midlands. ¿Me reciben? Midland 092 les llamamos desde el radar de East Midlands. ¿Me reciben? El avión se detiene a justo 900 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Pero cinco meses después del accidente tiene lugar un automático ocasionó que los pilotos creyesen que habían solucionado el problema al apagar el motor derecho supuestamente averiado. El hecho de que el comportamiento del piloto automático confundiese a los pilotos a la hora de identificar el motor averiado supone toda una revelación para el equipo de investigación y están a punto de descubrir cómo un nefasto capricho del destino acaba con la última posibilidad que tenían de salvarse. Apagando el motor izquierdo. Eddie Trimble tiene que encajar una pieza más del rompecabezas. ¿Por qué no se dio cuenta la tripulación de que habían apagado el motor equivocado en los 20 minutos transcurridos entre la crisis inicial y el aterrizaje? Examinando con todo detalle las grabaciones de la cabina Eddie Trimble averigua un hecho descorazonador. Faltan 12 minutos y 15 segundos para el desastre. El avión parece haber recuperado la normalidad pero la experiencia del capitán Han le dice que tras una crisis de vuelo hay que revisar todas las decisiones para comprobar que no se cometieron errores. ¿Qué ha pasado? Se han producido fuertes vibraciones pero cuando comienza a revisarlas le interrumpe la torre de control. 092 los informes indican que el viento sopla hacia el oeste a cinco nudos. Le permiten descender a 1200 metros para aterrizar dentro de 12 minutos. El capitán no continúa revisando las decisiones tomadas. Si hubiera proseguido su labor tal vez habría descubierto el error pero desperdició esa última oportunidad para impedir el accidente. Solo faltan 4 minutos y 40 segundos. Ya podemos aproximarnos. Vamos a reducir la velocidad a 190. Los pilotos incrementan la potencia del motor izquierdo para controlar el descenso. Lo que no saben es que ese último acto constituye un golpe mortal para el motor. El incremento de la velocidad provoca que se desprendan más fragmentos de la turbina que ocasionan mayores daños dentro del motor. Ya he aumentado la marcha. Tenemos un problema. Estamos perdiendo potencia en el otro motor. El motor se está empezando a desintegrar y la pista de aterrizaje todavía está a 21 kilómetros de distancia. Falta un minuto. El motor deja de funcionar del todo y se prende fuego. Tenemos un fuego en el motor número uno. Olvídate de él. Intenta arrancar el otro. Arráncalo. Al capitán Han se le ha acabado el tiempo. Ha perdido ambos motores. Desesperado intenta volver a arrancar el motor derecho aprovechando la velocidad del avión para hacer girar las aspas del motor. No funciona. Arranca. No arranca. No funciona, Kevin. 8 y 24 minutos. El vuelo 092 de British Midlands está a menos de un minuto del aeropuerto de East Midlands. El capitán Han puede ver las luces de la pista pero ha perdido ambos motores y uno de ellos está en llamas. Su única esperanza es mantener el avión en el aire el tiempo suficiente para llegar a la pista. Hace 10 minutos que los pasajeros no tienen noticias del capitán pero saben que van a estrellarse. Me pasaron por la mente un montón de tonterías como quién va a cortar ahora el césped. Parte de mi cerebro me decía que nos íbamos a estrellar y parte me decía que era imposible que algo así pasase. El capitán Han puede ver la aldea de Keyworth. Eleva el morro del avión para tratar de prolongar el descenso y evitar estrellarse sobre el pueblo. El 737 sobrevuela la población a sólo 60 metros de altura. Me di cuenta de que acababa de ver un campanario que iba montado en un avión y acababa de ver por la ventana que estábamos a la altura de una iglesia. Pero más allá de Keyworth se encuentra la autopista M1. Si el capitán logra cruzar los seis carriles de la carretera la seguridad de la pista de aterrizaje se encuentra sólo a 900 metros. Enciende el otro. Usa el otro. No funciona. Ponlo en marcha. No se puede. Pero ya no puede mantener el avión en el aire por más tiempo y efectúa un anuncio a los horrorizados pasajeros. Prepárense para un aterrizaje de emergencia. Prepárense para un aterrizaje de emergencia. Dijo, tápense la cabeza, prepárense para un aterrizaje de emergencia. Y por el tono de su voz recuerdo que me tapé la cabeza y supe que había acabado todo. Justo antes de chocar contra el suelo recuerdo que pensé que nadie sobrevive a los accidentes de avión y me pregunté si yo lo haría. a 30 metros de la autopista la cola del avión golpea el suelo y salta en pedazos por el aire. El avión aplasta los árboles que bordean la autopista. se arrastra a lo largo de la carretera destrozando una farola del lateral. Choca contra el arcén exterior de la M1 y se parte en tres trozos. Solo me acuerdo de que me aplastaron por todas partes. Luego se hizo un silencio sepulcral. El avión se detiene a tan solo 900 metros de la pista de aterrizaje. El capitán Han. El motor izquierdo está gravemente dañado. Es cuestión de minutos que deje de funcionar del todo. La tripulación siente las vibraciones y huele el humo que se ha filtrado a través de los conductos del aire acondicionado. Asumen erróneamente que se ha producido un incendio en uno de los motores. El capitán Han pregunta en qué motor se ha originado el problema. La respuesta grabada revela el primer eslabón de una desastrosa secuencia de hechos. El copiloto McLellan comienza a decir que el izquierdo pero luego cambia de opinión. No, es el motor derecho. Eddie Trimble necesita averiguar por qué McLellan dudó y acabó decantándose por el motor equivocado. Sabe que los pilotos no pueden ver los motores físicamente y tienen que fiarse de los instrumentos de vuelo para sus diagnósticos. Los instrumentos de vuelo del nuevo modelo 400 tienen pantallas e indicadores de cristal líquido en lugar de los tradicionales aparatos mecánicos. ¿Se equivocaron Honey McLellan al interpretar los datos de los nuevos aparatos de vuelo? El nuevo panel de control dispone de un indicador que marca las vibraciones de ambos motores. Estos indicadores siempre han sido un elemento habitual del modelo 737 pero el de la serie 400 tiene un aspecto distinto. En el nuevo modelo la aguja de medición es digital y gira alrededor del exterior del indicador en vez de alrededor de su interior como ocurría en los modelos anteriores. Además no es mayor del tamaño de una moneda. Trimble averigua que tanto Hunt como McLellan asistieron a un curso de formación de un día sobre el nuevo modelo. Pero ninguno de los dos recibió formación sobre el sistema de instrumentación del motor con un simulador de vuelo. Ninguno de los pilotos tuvo la ocasión de volar en un simulador y probar los sistemas de instrumentación del motor para aprender cómo funcionaban normalmente y lo que es más importante cómo operaban en condiciones anormales. La falta de familiaridad de los pilotos con los instrumentos de vuelo explica que no interpretasen el problema correctamente pero sigue siendo un misterio por qué llegaron a la conclusión de que era el motor izquierdo el que estaba averiado. Las grabaciones de la cabina proporcionan a Trimble una nueva pista. ¿No hueles algo? ¿A qué huele? ¿No lo hueles? Sí que huele algo. Cuando los pilotos huelen el humo saben que la única forma de que haya llegado a la cabina es a través de los conductos del aire acondicionado. ¿Puedes olerlo? Se ha declarado un incendio. De acuerdo con su experiencia, del aire acondicionado.